Yo quería abrazarte Cuando encontraste Lo robado No te asustes Es un instante Hay que aprender a respirar Vos querés dormir Cuando el mundo se levanta Eso a mí me encanta Sintiendo mi despertador Quiero compartir La frazada Que habita En tu cama En una pieza Llena de pereza En un rincón del sur Se suben Y bajan las personas Yo creo que son Fantasmas En una pieza Llena De pereza En un rincón del sur Me abre En un rincón del sur Quiero compartir En un rincón del sur Que habita En tu cama En una pieza Llena de pereza En un rincón del sur En un rincón del sur Vos me diste la mano Salimos volando No me asusto Es un instante Tengo que aprender A respirar Gracias por ver el video.